Estoy aquí en la cabaña en el Llano del Veal y quiero hacer un homenaje a todas las personas que ayudaron a construir la cabaña. Pues aquí les digo que han sido muy grandes y quiero reconocer con este homenaje pequeño porque es pequeño, pero quiero hacer y dejar aquí en imágenes la cabaña que está situada al salir para la carretera de Boromán, N34 me parece que se llama, y dejar un homenaje aquí a todos los que trabajaron y siguieron para que esto fuera un día realidad como lo es hoy. Entonces quiero dejarlo para que la gente que venga después nuestra, pues sepa que aquí hubo un pueblo que de la nada y de su constancia y de su espíritu de lucha, pues consiguió que se levantara esto con su esfuerzo y hoy, pues aquí la tenemos, la cabaña, y entonces lo que sí quiero dejar claro es darle las gracias a toda la gente, gente, ¿no?, personas que ayudaron con su trabajo, poniendo los bloques, echando el hormigón, poniendo las tejas, o sea, o sea, la construcción que en sí lleva, lleva la cabaña, entonces yo, pues, quiero darle las gracias porque esto siempre será para mí un símbolo, la cabaña, y entonces quiero dejar claro y conciso de que gracias por todo y a todos, tanto la asociación de vecinos como a todos los vecinos que contribuyeron a que estos hoy estén en pie y sigan en pie, pues, voy a subir los escalones y les voy a mostrar la puerta de entrada, que hoy está cerrada, no tengo llave, entonces no se la puedo enseñar por dentro, pero les voy a dejar aquí esta imagen, esta imagen de la cabaña y darle gracias a todo un pueblo. Gracias de parte de Diego Lardín de Rosa, os doy las gracias a todo aquel que tuvo la gentileza y el honor de estar aquí. Mi aplauso para todos ellos, de todo corazón, se lo doy a todos. Gracias.